Luego que la Ceremia de Salud cursara más de 10 sumarios sanitarios a la comuna de Santiago, hubo respuesta por parte del municipio, quienes acusaron esta situación como un acto discriminatorio. En todo caso, este miércoles comenzarán los turnos éticos en la comuna. Funcionarios de la Municipalidad de Santiago se sienten molestos y discriminados tras los más de 10 sumarios que fueron cursados por la Ceremia de Salud por la acumulación de basura en la comuna. La Administradora Municipal de Santiago, Josefina Guzmán, reiteró este acto discriminatorio comparándolo con lo acontecido en Valparaíso, donde tanto el Ministro de Salud Mañalich como la Ceremi accedieron para ver cómo se le da una resolución al escenario. Asimismo, admitió el respaldo que han obtenido desde la Intendencia y no así desde la moneda, que según añade, ha tenido una incapacidad de dialogar con los trabajadores. Mientras la Intendencia de Santiago nos colabora a nosotros en apoyarnos frente a esta situación, tanto con recursos financieros como con recursos logísticos, la moneda es incapaz de llegar a un acuerdo con los funcionarios públicos. La Administradora Municipal manifestó el desarrollo de un comité de crisis que se efectuó junto con la edil de Santiago Carolina Toá, que contempló un plan de contingencia que sumaba camiones privados y recurso humano para la recolección de basura, que fue conocido tanto por la Intendencia como por la misma Ceremi de Salud. Guzmán manifestó tras un acuerdo con funcionarios que a partir del miércoles comenzará a regir el turno ético. Hemos llegado a un acuerdo con nuestra asociación de funcionarios, en la cual a partir del miércoles nos colaboran con personas con turnos éticos, de manera de poder ir retirando la basura en las partes más consultivas, que son las postas y las escuelas de nosotros. Determinación de real necesidad para la Comuna de Santiago, considerando los niveles de focos de infección que podrían poner en peligro la salud de la comunidad.